Donde quieras que tú vayas yo te seguiré Sí, yo te seguiré Donde quiera que te escondas yo te buscaré Sí, yo te buscaré Que si te vas pa' Rusia te seguiré Aunque me salga el fantasma de nequita y cruces Que donde quiera que tú vayas yo te seguiré Sí, yo te seguiré Donde quieras que te escondas yo te buscaré Sí, yo te buscaré Que si te vas pa' China te seguiré Aunque tenga que fajarme con chancaché Que donde quiera que tú vayas yo te seguiré Sí, yo te seguiré Donde quieras que te escondas yo te buscaré Sí, yo te buscaré Que si te vas pa' Asia te seguiré Aunque tenga que cruzar el estrecho del Swiss Donde quiera que tú vayas yo te seguiré Sí, yo te seguiré Sí, yo te buscaré Aló Colón Yo te seguiré Hasta Australia te seguiré Yo te seguiré Porque tú eres la dulzura Yo te seguiré Es que te quedo linda mujer Yo te seguiré Cruzaré los siete mares Yo te seguiré Para decir que te quiero Yo te seguiré No me importa que me critiquen Yo te seguiré Contigo me casaré Contigo me casaré Yo te seguiré Yo te seguiré Y en el piano Rey Fuentes Toca, güey Toca, güey Y en la guitarra David Angel Un kilómetro Te seguiré Traje Group Y en la твоia Y en el compositions Pego Con un control W B ¡Gracias! 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 ¡Gracias!